¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! Está hecho un desastre. ¿Tiene motor de distorsión? No. Se lo han quitado. ¿Qué? ¿Con qué propósito? Igual lo llevaron a la Terra Nova. Voy a entrar. Vale, de acuerdo. Tú comprueba el puente. Yo miraré en ingeniería. ¡Suscríbete al canal! Hola. Si queda alguien cuerdo ahí fuera, que siga con el plan. Creímos que podríamos usar el reactor de esta nave para alimentar nuestro motor de distorsión, pero lo han llevado a la torre de mando de la estación central y me han dejado fuera. Desde el puente no hay un modo de anular el bloqueo, pero hay que... ¡No! Llegó la hora de unirse a la iglesia, hermano. ¡No! ¡Dejadme! ¡Basta! ¡Aaah! 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 Carver, ¿te has oído eso? Sí. ¿Crees que puedes anular el bloqueo? Enseguida lo averiguo. ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Wear un paso abierto! Carver, me dirijo al monorail. Pronto tendré el motor de distorsión. Bien, yo no estoy lejos del reactor iré a ver en qué estado está. ¡Suscríbete! Guíanos, Isaac. ¿Estás bien? Oigo voces en mi cabeza. Quieren que... quieren que las guíe. Pues no las escuches, debemos llegar a casa. ¿Y si eso es lo que quieren que hagamos? Isaac, cuando alguien oye voces en su cabeza es porque está enloqueciendo. Estás enloqueciendo, ¿vale? Hazte con el motor de distorsión. ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora, hermano, tú también serás uno de nosotros, un autemérico creyente. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Maita! ¿Qué ha pasado? No, no lo sé. Estaban... Estaban aquí, pero... Vale, tenemos que largarnos antes de que acabes como una regadera. ¿Puedes llegar a la torre de mando? Sí, puedo ir en monorraida hasta la estación central. Deben ir, llegando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La ascensión está cerca. Preparaos tal y como queráis ser hallados. Así que eso hacemos. Pulgamos los pecados de nuestros cuerpos y alzamos nuestras voces a ellas para que nos encuentren. ¿Qué queréis de mí? Isaac, tranquilo. Estamos haciendo lo correcto, Carver. ¡Eh! ¡Dime! No dejes que se te metan en la cabeza. Escucha, he encontrado el reactor. Está preparado. Solo necesitamos el motor de distorsión. ¿Puedes conseguirlo? Sí, puedo hacerlo. Pues hazlo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hor... ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Está brillando! ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Smith! ¡Está brillando! ¡Gracias! Guíanos hasta la tierra, Isaac ¡Lo tengo, Carver! Genial, volvamos a casa No vamos a volver Nadie puede ¿Qué? Sí que podemos Hay tiempo de dar la alarma Isaac, podemos salvar a Ellie Si alguno de nosotros vuelve, lo seguirán Debemos destruir el motor de distorsión ¡No! Isaac, trae el motor al reactor Tienes que hacerlo por mí, tío Lo llevaré al reactor Pero para lanzarlo dentro Y hacer saltar todo por los aires ¡No, Isaac! ¡Dios! ¡No! ¡Suscríbete! El cielo se abrirá y los prepararemos y serán devorados y pasaremos a ser uno con ellos. Completa la iglesia, completa esta nave y guíanos a casa. Devuélvenos a la vida. Cárdenas, tienes que escucharme. ¿Escucharte? Isaac, tienes el cerebro jodido desde el Ishimura. De un modo u otro me llevaré el motor de distorsión. No voy a dejar que mates a Ellie. ¿Y vas a dejarla morir como rehén de Dadic? Sabías lo que había en juego. Es culpa tuya que las lunas se despertasen. ¡Que te jodas! ¡Suscríbete! ¡Aaah! 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 Voy para ahí, Carver. Y más vale que no te interpongas en mi camino. Inténtalo, Capullo. ¡Aaah! Hermanos y hermanas, la era del hombre se acaba. Somos demasiado, y los recursos escasean. Las corporaciones en las que antaño cumplíamos nuestro dinero lo han desfarrado. ¡En los gobiernos! El plan era peligroso, pero sencillo. Fabriqué un adaptador que acoplaba el motor de distorsión al reactor. Creímos que sobrecargando el núcleo de este podríamos generar energía suficiente para alimentarlo. Supongo que ya nunca lo sabemos. La locura nos ha dividido. Dejamos de escucharnos unos a otros, de trabajar juntos. Es triste que haya conservado la fe toda la vida para acabar perdiéndola antes de morir. No hay esperanzas de futuro. Ni renacimiento. Solo muerte. Para todos. Próxima parada ingeniería y reparaciones. No hay esperanzas. ¡Suscríbete! 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 ¡Hah! 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 ¡No! 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 Podéis matar al profeta, pero no al dios. Nuestra oportunidad de alertar a la tierra se ha esfumado. Nos aproximamos. Tenemos hambre. Estamos aquí. Nos encontrarán. Nos devorarán. Volveremos a la vida. Oh, Dios. Tenías razón. Carver. Solo intentaban ralentizarnos. Sabían dónde estaba la tierra desde el principio. Se dirigen allí ahora mismo. ¿Aún tienes el motor de distorsión? Sí, escuchen. Voy a poner en marcha el reactor. Vea el puente tan rápido como puedas y prepáralo todo para el vuelo. ¿Eh? ¿Vamos a hacerlo? Sí, Carver. Nos vamos a pasar. Vale. Estoy en el reactor. Bien. Debería haber un adaptador improvisado en el pasillo de la izquierda al salir del ascensor. ¿Lo ves? Espera. Voy a mirar. Vale. A ver qué pasa si lo arrancamos. Mantenimiento activado. Abriendo escudo de contención. Alerta. Reactor activo. Radiactividad notiva detectada. Manténganse a una distancia segura del núcleo. No. Isaac, esta nave es una antigüaya. Vamos a necesitar el doble de energía para activar el motor de distorsión. Si encuentro esferas de combustible, podría lanzarlas directamente al núcleo y forzar un aumento de energía. ¿Eso es seguro? No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Si no llegas aquí pronto, nos iremos a casa en mil pedazos. ¡Ya se acertó! ¡Ya se acertó! ¡Vamos, vamos! Igual saltamos por los aires. Igual vuelven a salvarnos los alienígenas. Aprieta el puto botón. ¡Vamos! ¡Vamos! Carver Casi estamos ¿Lo logramos? Sí, no puedo creerlo Saliendo a espacio de la Tierra en 3, 2, 1 Control orbital de la Tierra Isaac Clarke a bordo de la CMS Terranova Solicito autorización de entrada ¿Seguro que es el canal correcto? Tiene más de 200 años Sí, no, lo cambié bien Créeme, está bien Sargento John Carver A gobierno de la Tierra ¿Me reciben? ¿Hay alguien ahí? Qué raro Flujo de tráfico de Minería Unida ¿Me reciben? Control de vuelo lunar Aquí la CMS Terranova ¿Nos recibe alguien? ¡Oh, Dios! No, Dios! ¡Suscríbete al canal!